Ariel Rosenberger. Gracias, señor presidente. Estamos dando un salto cualitativo en la Argentina, porque estamos tratando un proyecto que entiendo que es histórico, ya que la primera vez fue hasta por el año 2006, y hoy a 14 años estamos debatiendo nuevamente en el Congreso un proyecto de ampliación presupuestaria, proyecto que podría haber sido hecho por el presidente por DNU, en el marco de esta pandemia que nos azotra. Sin embargo, lo estamos discutiendo aquí, lo estamos discutiendo en el Congreso, y eso también parte del diálogo que declama nuestro presidente y que lo ejerce nuestro presidente y nuestro gobierno. La incertidumbre económica y financiera del diciembre del 2009 hizo imposible formular responsablemente un proyecto de ley para el año 2020. En ese marco, nuestro gobierno decidió, haciendo uso de la facultad legal correspondiente, rogar el presupuesto 2019. Ese presupuesto que fue formulado, en función del optimista plan económico que tenía el gobierno anterior, que previó una instalación del 23% y que terminó con casi más del doble en el 54% anual. Y no hay dudas que debemos aprobar esta ampliación presupuestaria, que es necesaria, necesaria para seguir cuidando la salud, seguir cuidando la economía, para pagar el IFE, que beneficia más de 9 millones de argentinos en Argentina, para pagar el ATP, que beneficia 310.000 empresas y 2.800.000 trabajadores, y también para seguir llegando a los sectores más vulnerables de cada rincón de la Argentina. En comisión, y también aquí se ha cuestionado, se ha puesto en duda la urgencia el tratamiento de esta ampliación, porque el 30 de junio, la ejecución presupuestaria, como lo dijo el Secretario de Hacienda, es de un 57%. Pero es un promedio, un promedio en la ejecución. Y hay partidas, fundamentalmente aquellas destinadas a las prestaciones sociales, que están al límite, en un 90-95%. Por eso es urgente que lo tratemos, para que de esta manera se pueda seguir atendiendo esas prestaciones sociales que son tan importantes para nuestros ciudadanos. También quiero destacar el arte federal, distanciación presupuestaria. Porque mucho se habla de federalismo, y quiero dar un ejemplo concreto de lo que está sucediendo con los aportes del Tesoro Nacional. Esos aportes del Tesoro Nacional que son para atender emergencias en la Argentina. ¿Cuántos ATN se acumularon en el año 2016 al 2019? 32.000 millones de pesos. Todos distribuyeron en los privados del gobierno de Alberto Fernández en estos siete meses 49.000 millones de pesos de fondo del Tesoro Nacional. Y esto no fue motivado por ninguna sentencia de la Corte obligada a devolver esos recursos a la provincia. Esto fue en base de una decisión política de nuestro gobierno, de nuestro presidente, que decidió en el marco de esta emergencia poner a disposición de las provincias 60.000 millones de pesos de ATN que se distribuyeron no en forma impresionada, no para los amigos políticos de turno, sino que fue en base de criterios objetivos de reparto. ¿Cuál es criterio? Lo que fija la ley de coparticipación. Y esto también creo que es un salto de calidad institucional que tenemos que destacar y valorar. También hay que resaltar que no se trata solamente de una ampliación del presupuesto, sino de una rendición de cuentas. Una rendición de cuentas del semestre, donde un funcionario de excelencia como el doctor Rigo, nos vino a explicar tanto en gastos y en recursos, discriminado con un grado de detalle, en qué se está gastando y de dónde vienen los recursos para atender la emergencia y lo que nos ha sucedido en estos seis meses de gobierno. Esto también tenemos que celebrarlo y valorarlo. Nuestro presidente, en un discurso de inauguración, en el exterior de sesiones, dijo que venía a honrar el valor de la palabra. La palabra venía muy devaluada en la Argentina. Quiero destacar una obra que está incluida en esta ampliación presupuestaria, que beneficia directamente a nuestra provincia, pero también a provincias vecinas que transitan por La Pampa y que desde hace mucho tiempo está postergada. Es la reparación, repavimentación de la ruta 151, que va desde el límite de Río Negro hasta la ruta provincial 14, 120 kilómetros que impactan en nuestro profundo oeste y que no solo evitará accidentes sino que dará transitabilidad, crecimiento y acceso. Yo creo que estuvo en La Pampa en junio de este año y prometió esa ruta y acá se están incorporando esos fondos para hacer concreción. Diputado, si puedo ir redondeando. Ese considero es el valor de la palabra. Gracias, señor presidente. Porque estamos ante un proyecto que es histórico, que es necesario, es urgente y profundamente federal, porto favorablemente. Volvimos para ser mejores y lo estamos demostrando. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputado.